Y un minuto de la tarde, esto es darle la vuelta por la mega donde sea. A mi lado, Natalia Moretti, yo soy Oscar Martínez, arroba Natalia Moretti con doble T con doble I y arroba Oscar Martínez L. Y a mi lado, nuestra invitada de hoy. Está con nosotros, Geraldine Alarcón. Stylist, estratega de moda. De hecho, pudiésemos comenzar con esto, o sea, me gustaría full, me gustaría full entender un poco de qué va el, sí, la labor de estratega de moda, stylist, ¿qué más? Porque es un término raro, porque en castellano sería estilista, pero no cortapelo. Exacto. Entonces. Pero es vestuarista, entonces es vestuarista. Ajá. Pero vestuarista suena como a teatro. Pero vestuarista realmente es de teatro. Ajá. Es complicado, es asesor a imagen. Muy bien. Ah, ves, imagínate tú. A mí sí me encantaría poder, como que antes de irnos a nuestro top ten de hoy, como traer a la mesa que nos expliques un poco sobre qué pasa en la labor y en el mundo de una asesora de imagen, cómo puedes construirte o qué tienes que estudiar para poder llegar a hacerlo, porque el mundo de hoy creo que nos ofrece, nosotros nos limitamos mucho laboralmente con toda, realmente, toda la oferta que tiene el mundo de lo que pudiésemos hacer. Pero nos limitamos siempre a las carreras que vemos. Es como demasiada ropa y poca identidad. No, no. Nos limitamos laboralmente a las carreras que vemos en la universidad. Y la verdad es que te puede capaz gustar algo que puedes, de alguna u otra manera, en lo que puedes profesionalizarte, pero capaz no sabes cómo, cómo hacerlo. Bueno, creo que, de hecho, mi caso en particular fue así. Ok. Yo estudié comunicación social y cuando empecé a trabajar en publicidad, era realmente trabajada con productos y marcas muy comerciales. Ok. Y yo dije, yo no me veo toda mi vida vendiendo jabón para lavar platos. Tipo, no es lo que pregunto. Entonces. No es mi producto. No es mi producto. Entonces, realmente fui investigando y viviendo donde tenía cierta sensibilidad para. Ok. Y empecé a investigar, me empecé a formar y empecé a estudiar en esto. Pero, de hecho, yo empecé dedicándome en mercadeo de moda. Que realmente es mi carrera, mi profesión, mi fuerte. Y mientras más me entraba a este mundo y tenía más experiencia, me di cuenta que hoy me gusta full esto también. Que es todo el tema de estilismo. Bueno, y que tenías las herramientas para. También. Claro. Porque, bueno, ya estaba en el medio, ya conocía, empecé a trabajar en eso. Me dejaban probar y poco a poco dije, ok, también me veo una carrera por acá. La estudié y hoy en día creo que es una de las cosas que más me gusta hacer en cuanto a moda. Que es poder asesorar a alguien. Y bueno, y crear también junto a marcas, imágenes y conceptos que transmitan un mensaje. Porque más allá de la asesoría e imagen para personas, que es algo distinto, y va muy alineado a las emociones, a cómo la persona se quiere proyectar, con qué se siente cómodo. ¿Qué hay que decir? No tiene que ver con si la persona es gorda o flaca. No, nada. Cero. Cero, cero. Es simplemente cómo te quieres sentir tú. Y entender que la ropa no puede ser un campo de batalla. Es más bien una herramienta para ti para reforzar quién eres, sentirte segura y proyectarte al mundo como quieres ser percibida. Wow. Eso es lo que es. En el caso de la marca es el limón. Es como una fichita. Es una fichita. De juego. Y de hecho, justamente, hoy en día que tengo bebés, yo siempre lo digo, uno tiende mucho a proyectarse en cómo viste a los bebés. Y uno no entiende que los bebés tienen su propia personalidad. Y si tú estás ahí entendiendo cómo se comporta tu bebé, esto es demasiado mamá. Pero bueno. Pero ha. Pero lo siento. Esto es un espacio abierto de conversación. Para el foro de mamás que nos escuchan. Claro. Pero sí, en verdad, entender la personalidad y entender cómo la persona se desenvuelve y en qué ámbitos y los colores que buscan les atrae, te da una percepción de cómo vestir a tu hijo. Wow. Entonces, en vez de hoy en día que estoy en una campaña de no disfrazar a sus hijos, sino más bien ayudarlos a desarrollar y desenvolverse en un medio donde ellos se sientan cómodos. Claro. Y para que en el futuro la moda o la ropa o el comprarropa no sea un issue, no sea un tabú, no sea una incomodidad, sino sea un disfrute y sea su herramienta de trabajo. De expresión. Que al fin y al cabo esto que estamos poniendo y el ejemplo que estás poniendo en bebés también cabe perfecto en cualquier adulto. O sea, es entender nosotros en qué prendas, en qué piezas, qué colores nos hacen sentir más cómodos para poder esa misma comodidad, poder expresarla. Exacto. Porque uno va por ahí y tú sabes cuando personalmente estás incómodo o cuando ves a otra persona incómoda. Totalmente. Y eso luego se puede malinterpretar de mil formas. Bueno, y que la gente lo hace. Hay veces como que si tú estás teniendo... Hay gente que dice, no, si tengo un mal día me pongo la ropa que más me gusta o si tengo un buen día me pongo ropa que... Como una herramienta, como una ficha para poder... Menos Juanpi que tiene Fran en las nuevas y viene todos los días con algo nuevo porque no perdona un estreno. Me encanta. No perdona un estreno. Qué emoción. Pero, ok, y en Venezuela, ¿cómo ves el mercado también de la moda? ¿Cómo sientes que la gente entiende o sabe de estos términos de cómo vestirse, de buscar algún asesor para poder vestirse bien? ¿Lo ven como algo primordial o como algo secundario? O sea, yo creo que es algo que también es muy desconocido para la mayoría. De hecho, tú le preguntas a mi mamá, ¿qué hago yo hoy en día? Y no tiene ni idea ni cómo explicarlo. Empezar a explicarlo, no sabe. Como que trabaja con ropa. Me encanta. O sea, puede ser una plancha. Pues ella a lo mejor plancha. Y mi familia entera es como, ¿eres diseñadora? No. O sea, la carrera de modas tiene muchas aristas y muchos otros ámbitos que no es solo ser diseñadora. De moda, muy bien. Pero también hay una concepción de que solo el estilista o el asesor de imágenes trabaja con personalidades. Oscar Martínez, Natalia Moretti, Manuel, Lavero y no. Que son los que trabajamos contigo. Exacto. Por ejemplo. Me encanta. Publicidad. Pero realmente cualquier persona puede optar por esa herramienta en su vida y es un cambio. Porque estás trabajando. Hay como las líneas corporativas, ¿no? De cómo la gente va vestida para su trabajo. Y son diferentes narrativas también porque la de las personas realmente trabaja en base a la persona. Su personalidad, cómo se quiere sentir. Es muy emocional. En la parte corporativa, imagen corporativa, es más alineada hacia la cultura de marca. Claro. Los valores. Es apegar a las personas, a ese staff, a lo que es tu empresa para que lo proyecte no solo en su trabajo, sino para que sea más productivo en su trabajo. Para que no se sienta incómodo. Para que se sienta parte de la empresa. Para que se siente identificado. Wow. Entonces es un poco más profundo y yo siento que a veces muchas personas cuando me presento, ¿y qué haces, asesora de moda? ¿Qué es eso? Lo ven como algo tan banal también, como, ah, bueno, trabaja con ropita. Qué linda. Y si tuvieses que definir en una oración qué es ser asesor de moda para que hoy la gente que esté escuchando la mega entienda que la banalidad no entra dentro del oficio, ¿cómo sería? Wow. En una sola frase. Bueno, como tú quieras. Creo que nunca lo he definido de esa manera, pero creo que es una persona que te impulsa y te apoya a ser tu mejor versión. Me encanta. Y a poder construirla. Exactamente. Porque es un trabajo en equipo también. Exacto. Muchísimas veces nosotros tenemos estos mensajes que queremos transmitir, porque uno puede transmitir a través de la voz, a través de conversaciones, pero también transmite mucho tu imagen personal. Entonces, es este mensaje que quiero transmitir, pero que capaz, como yo no he estudiado y no tengo ese conocimiento, no sé cómo hacerlo. Y que además hay algo que para mí no tiene nada de malo. O sea, si tú dices que, o sea, ese tema de solo lo banal, si tú te quieres ver bien, dale, ¿cuál es el rollo? Sí, es tu vida. ¿Qué te detiene? Échale pierna. Totalmente. Y que a veces el verse bien es reforzarte. Y que no tiene nada que ver, repetimos, con formas o tipos de cuerpo. Tiene que ver con, no, yo quiero tener, quiero lograr este flow. ¡Dale! Quiero, quiero, o sea... Esas son las cosas que yo aprendo después de hablar con Jared. Pero vamos a escuchar algo de música, luego viene fuego de Anaquena. Al regreso tenemos top 10 de cosas que ya no. De cosas que ya no. Porque aquí teníamos una discusión, pero ahora yo quiero mis crocs de Shrek. Vamos a hacer algo. Que tienen orejitas y nariz. Decimos el top 10 para que ustedes vayan diciéndonos al 0424-276-2532 sus opiniones. Queremos que nos digan top 10 de modas que no debieron existir nunca y no deberían volver.